Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es María, el día de hoy vamos a elaborar esta hermosa conejita, espero que sea de su agrado, no se te olvide suscribirte a mi canal y de compartir si te gustó el video, te dejo los materiales. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar con dos puntos bajos, aquí voy a realizar mi primer punto bajo, el segundo y ahora voy a realizar dos medios puntos, un medio punto, dos medios puntos y de nueva cuenta voy a empezar con los dos puntos bajos, uno, dos y ahora dos medios puntos, uno, dos. Voy a tirar de mi hilo y voy a cerrar con un punto deslizado esta primera vuelta. Mi segunda vuelta la voy a realizar en puntos bajos y en total voy a hacer ocho aumentos en puntos bajos, uno, dos y así voy en toda mi vuelta. Mi vuelta número tres la vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento. repetimos en toda la vuelta. La vuelta número cuatro la vamos a trabajar con dos puntos bajos, uno, dos y un aumento. Y esta va a ser nuestra secuencia, dos puntos bajos, uno, dos y un aumento. Nuestra vuelta cinco la vamos a iniciar con un aumento, aquí va, un aumento y vamos a continuar con tres puntos bajos, esa va a ser nuestra secuencia. Iniciamos nuestra vuelta número seis y la vamos a realizar con cuatro puntos bajos y un aumento. Voy a iniciar primero con dos puntos bajos, uno, dos y empiezo mi aumento. Ahora sí realizo mis cuatro puntos bajos, dos, tres, cuatro y realizo mi aumento. Voy a repetir la serie cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos. Y debemos de finalizar con dos puntos bajos, contando los dos primeros serían nuestros cuatro puntos bajos. Vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a trabajar ahora con la vuelta número siete y las siete hasta la once. Vamos a realizar puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total vamos a tener cuarenta y ocho puntos bajos. Entonces siete hasta la once vamos a realizar puntos bajos. Hemos finalizado nuestra vuelta once y como pueden darse cuenta ya tiene un poco de altura. Entonces nuestra vuelta número doce la vamos a realizar completa. Voy a realizar ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, ocho puntos bajos. Y ahora voy a realizar un punto bajo y una disminución. Recuerden cómo realizo mi disminución. Solo tomo una parte de la cadena y termino con un punto bajo. Realizo de nueva cuenta un punto bajo y una disminución. Vamos a realizar este proceso de un punto bajo y disminución ocho veces. Ya llevo dos, realizo de nueva cuenta un punto bajo, disminución, punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Voy a realizar el proceso ocho veces. Ya terminé la secuencia de punto bajo y disminución por ocho veces. Y ahora voy a terminar con dieciséis puntos bajos esta vuelta. Vamos a iniciar nuestra vuelta número trece con un punto abajo. Y ahora vamos a realizar siete puntos bajos. Este es el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos. Y de nueva cuenta voy a empezar mi secuencia de un punto bajo y una disminución. Punto bajo, disminución y lo voy a repetir seis veces. Terminé mi secuencia de disminución y punto bajo. Lo repetí seis veces. Ahora voy a terminar mi vuelta con quince puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos. Voy a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a trabajar ahora la vuelta número catorce. Iniciamos con seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora voy a empezar mis disminuciones y empiezo con un punto y una disminución. Esto lo voy a repetir 5 veces. Tenerlo en cuenta, un punto, una disminución. Ya hice 2, un punto, una disminución. Aquí ya llevo 3, punto, disminución, 4, un punto y termino con este, con una disminución. Ahora voy a finalizar mi vuelta y la voy a trabajar con 13 puntos bajos. Entonces aquí voy a realizar 1, 2, 13. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Mi vuelta número 15 y 16. Voy a trabajar con puntos bajos en toda la vuelta. Y en total van a ser 29 puntos bajos. 15 y 16 en puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 15 y 16. Y la 17. Iniciamos con un punto. Y ahora vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ahora vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y de nueva cuenta un aumento. Ahora vamos a realizar una disminución. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y ahora de nuevo vamos a realizar 5 puntos bajos. 5 puntos bajos. Ahora realizo mi aumento. Y voy a finalizar con 9 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. La vuelta número 18 la vamos a trabajar todo en puntos bajos. En total debemos de tener 32 puntos bajos. Hemos finalizado la vuelta 18 y la 19 vamos a realizar una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. 7 puntos bajos. Y realizo mi aumento en punto bajo. Y esta va a ser nuestra secuencia de la vuelta 19. Nuestra vuelta número 20 hasta la número 30 la vamos a realizar solamente con puntos bajos. Para que nos quede de esta manera. Aquí ya rellené la parte de lo que es el pie de nuestro... De nuestra conejita y entonces solo me falta la parte de las piernas. Pero esto hasta que ya las haya unido. Entonces vamos a trabajar la vuelta 20 hasta la 30 solamente con puntos bajos. Ya tengo listo lo que son las patitas de mi conejita. Rellené la parte de los pies. Toda esta parte. Y de la parte de las piernas aún no le he incluido el relleno. Voy a acomodar bien para que yo pueda empezar la unión y realizar el cuerpo. Entonces vamos a acomodar que quede al centro. Y voy a insertar lo que es mi hilo para empezar a trabajar. Voy a realizar un punto. Y ahora voy a empezar de este lado. Realicé un punto para unir. Entonces voy a continuar con punto bajo en todo el contorno de nuestras piernas. He llegado a la parte de la unión de mis piernas y voy a realizar un punto bajo en esa unión. Y voy a continuar en la siguiente patita y voy a realizar mis puntos bajos. Todo el contorno se va a trabajar en punto bajo. De nueva cuenta ya di vuelta a la parte de mi pierna y entonces voy a realizar igual un punto bajo en la unión. Realizo mi punto bajo y ahora ya puedo cerrar con un punto deslizado. Ya que aquí iniciamos lo que fue nuestros puntos bajos. Ya tengo lo que son las patitas unidas. Ahora voy a empezar. Levanto con un punto y voy a realizar de nueva cuenta puntos bajos en todo el contorno. Aquí ya tengo dos puntos bajos y voy a finalizar de este lado cerrando con un punto deslizado. Hemos terminado la vuelta número 32 y también fue de puntos bajos. Entonces recuerden, para las piernas llegamos hasta la vuelta 30. Hemos elaborado la vuelta 31 y 32 solamente con puntos bajos para unir lo que son nuestras piernas. Entonces la vuelta número 33 vamos a trabajarla con una serie de 10 puntos bajos y un aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos a realizar nuestro aumento. Entonces toda esta vuelta la vamos a repetir de 10 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 34 hasta la 40 en puntos bajos. Entonces vamos a realizar 34 hasta la 40. Hemos terminado nuestra vuelta número 40 y ahora vamos a realizar la 41. Y esta la vamos a hacer con 10 puntos bajos y una disminución. Esa va a ser nuestra secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos y a continuación vamos a realizar nuestra disminución. Y de nueva cuenta 10 puntos bajos y disminución en toda nuestra vuelta número 41. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 42 y vamos a trabajar de esa vuelta hasta la 48 con puntos bajos en todas las vueltas. Entonces, 42, 48 se trabaja solamente en puntos bajos. Ahora sí hemos finalizado la vuelta número 48 y vamos a empezar con la 49 y esta se va a trabajar con 9 puntos bajos y una disminución. 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y ahora voy a realizar mi disminución. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Recuerden, vuelta 49, 9 puntos bajos, disminución. Finalizamos la vuelta 49 y la 50 la vamos a trabajar con puntos bajos. 50 hasta 54 solamente en puntos bajos. Ya lista nuestra vuelta número 54. La 55 la vamos a trabajar con 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuestra disminución. Esta va a ser nuestra secuencia en la vuelta número 55. 8 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Finalizamos la vuelta 55 y ahora vamos a continuar con la 56 hasta la 60 solamente con puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 60 y la 61 vamos a iniciar con nuestras disminuciones y en este caso vamos a trabajar con 7 puntos bajos. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y de nueva cuenta empezamos con nuestras disminuciones. Una disminución y continuamos la secuencia. 7 puntos bajos, disminución. Para la vuelta 61. Finalizamos nuestra vuelta 61 y la 62 hasta la 65 solamente la vamos a trabajar con puntos bajos. Esto para seguir dando altura a nuestra conejita. Entonces 62, 65 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 65 y ahora la 66 la vamos a trabajar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos bajos y disminución. Continuamos toda la secuencia en esta vuelta con 6 puntos bajos y nuestra disminución. Al finalizar esta vuelta podemos empezar a rellenar la parte de las piernas porque ya se va cerrando lo que es nuestro tejido. Como pueden darse cuenta ya se va a ir cerrando entonces vamos a rellenar toda la parte de nuestras piernitas. Después de rellenar lo que es nuestro amigurumi vamos a continuar y ahora con puntos bajos la vuelta número 67 a la 70 para continuar con la parte de nuestra altura. Entonces continuamos solamente con puntos bajos. Y aquí vamos, les di como última instrucción terminar la vuelta 67 a la 70 con puntos bajos en toda la vuelta. Entonces la 71 la vamos a trabajar con 5 puntos bajos y una disminución. Y vamos a finalizar con la vuelta 72 hasta la 75 con puntos bajos toda la vuelta. Tuve un error al momento de grabar, no me fijé que se detuvo la grabación, entonces ya no les pude mostrar el final de nuestro cuerpo. Vamos a terminar entonces la vuelta 71 donde nos quedamos con 5 puntos bajos y una disminución. Al igual que la vuelta 72 hasta la 75 que son estas últimas solamente en puntos bajos. Y así es como ya se ve nuestro cuerpo con el relleno de esta manera. De igual forma estuve grabando la parte de la faldita que va a tener nuestra conejita. Y como les mencioné ya no se pudo grabar esa parte, pero les voy a dar las instrucciones. Vamos a realizar una cadena con 110 puntos. Vamos a unirla y vamos a realizar lo que son 110 puntos altos. Nuestra siguiente vuelta que va a ser la número 3 vamos a estar trabajando con 9 puntos altos y un aumento. Vamos a finalizar toda esa vuelta y la vamos a cerrar con un punto deslizado. Para continuar la siguiente vuelta con 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia en la vuelta número 4. Nuestra vuelta número 5 la vamos a trabajar con un punto alto y un aumento. Punto alto, aumento, punto alto, aumento. Y vamos a finalizar igual con un punto deslizado. Nos vamos a ir, después de terminar, nos vamos a ir otra vez a lo que es la parte de arriba de nuestra faldita. Y vamos a realizar, vamos a estar trabajando con puntos bajos y voy a realizar 9 puntos bajos, una disminución. Voy a ir continuando, 9 puntos bajos, disminución. Esto para ajustarlo a lo que es la cintura de nuestra conejita. La trabajé antes de poner lo que es la cabeza para poder insertar a nuestro cuerpo y entonces ir acomodándolo a lo que es la parte de la cintura y su caderita. Y así se va a visualizar. Lo que nosotros vamos a realizar es coser todo al contorno de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar ahora con la cabeza de nuestra conejita y la vamos a trabajar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Y ahora nuestra segunda vuelta la vamos a realizar con aumentos. Vamos a empezar nuestros aumentos y vamos a hacer 6 en total, igual en puntos bajos. Terminamos lo que es nuestra segunda vuelta y la tercera, ya saben, vamos a realizar un aumento y un punto bajo. Continuamos con un aumento, punto bajo. Esta va a ser nuestra secuencia. Vamos a hacer 6 en total, igual en puntos bajos. Continuamos con un aumento, punto bajo. Vamos a iniciar nuestra vuelta número 4. Voy a levantar con un punto y ahora voy a iniciar con 2 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Y de esta manera vamos a ir trabajando. Entonces, primero iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Realizamos 6 aumentos en puntos bajos y vamos a estar aumentando lo que son nuestros puntos bajos. El tercero fue un punto bajo y un aumento. En el segundo, vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento. Y así vamos hasta llegar a los 8 puntos bajos y un aumento. Hemos finalizado nuestra vuelta 10 y tenemos la secuencia en S de 8 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar nuestra vuelta número 11 y vamos a iniciarlo con un aumento. Y a continuación realizamos lo que son nuestros 9 puntos bajos. Estamos aumentando los puntos bajos para que podamos hacer grande lo que es la cabeza. 5, 6, 7, 8 y 9 y de nueva cuenta mi aumento. Y así vamos continuando con nuestra secuencia en toda esta vuelta. Y vamos a realizar hasta, estamos ahora en la secuencia de 9 puntos bajos, un aumento. Nos vamos a ver en la secuencia de 12 puntos bajos y un aumento. Hemos llegado a nuestra vuelta 14 donde realizamos la secuencia de 12 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestra altura y vamos a estar realizando solamente puntos bajos. Entonces voy a realizar de la vuelta número 15 hasta la 25 en puntos bajos. Y de ahí vamos a ver si la medida es correcta, si no seguiremos aumentando nuestras vueltas en puntos bajos. Nos vemos entonces en la vuelta 25. Recuerden de la 15 a la 25 vamos a realizar puntos bajos. Estamos ya en la vuelta 25, empecé aquí en la 15 y ya estoy en la vuelta 25 pero aún nos falta lo que es altura para la cabeza. Entonces voy a trabajar hasta la vuelta 35 para realizar lo que son 10 filas más y tener la altura correcta. Entonces vamos a continuar trabajando con puntos bajos hasta la vuelta número 35. Hemos llegado a la vuelta 35 ya con el alto deseado. Ahora vamos a empezar a cerrar lo que es nuestra cabecita. Y recuerden vamos a estar trabajando de la misma manera como hicimos con las disminuciones. Llegamos a 12 puntos bajos y aumentos. Entonces vamos a empezar con 12 puntos altos y disminución. Y así vamos realizando las demás vueltas. Les voy a dejar los apuntes para que ustedes puedan continuar y cerrar la cabecita de nuestra conejita. Estos son los pasos para terminar lo que es la cabeza. Estamos en la 36. Van a continuar con 12 puntos bajos y disminución. Cada vuelta van a reducir los puntos bajos y van a realizar las disminuciones. Hasta llegar a la vuelta 44 con 4 puntos bajos y disminución. Que es como nos quedó ya lo que es nuestra cabeza. Ahora solamente vamos a rellenar para poder poner los detalles de la cara. Ya tenemos nuestra cabeza con el relleno y pueden ver que quedó perfecta. La medida es correcta al cuerpo. Entonces ya podemos cortar nuestro hilo pero voy a cortar dejando un espacio largo para poder coser al cuerpo. Nuestra cola la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacer un aro mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a trabajar 6 aumentos en puntos bajos. Continuaremos en nuestra tercera vuelta con un punto bajo y un aumento. Y aquí vamos a continuar con los siguientes pasos. En la fila número 4 realizaremos 2 puntos bajos y un aumento. En la fila 5 3 puntos bajos y un aumento. Y de las 6 a las 10 vamos a trabajar solamente con puntos bajos. En la última fila vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución. Para que se nos vaya cerrando lo que es la colita. Vamos a dejar igual hilo para poder coser a la parte de nuestro cuerpo. Vamos a rellenar ligeramente de igual forma para que nosotros ya podamos unir con nuestro cuerpo. Para las orejas vamos a trabajar un anillo mágico y vamos a realizar 6 medios puntos. Las orejas las vamos a trabajar con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Trabajaremos por medios puntos ya que nuestras orejas no van a llevar lo que es relleno. Y sin ningún problema se puede elaborar con este punto. Para nuestra segunda vuelta vamos a trabajar 6 aumentos en medios puntos. Este es el primero. Y toda la vuelta la vamos a realizar con aumentos. Y vamos a finalizar cerrando con un punto deslizado. Hemos llegado a la vuelta número 3. Levantamos con un punto y vamos a realizar un aumento y un medio punto. De nueva cuenta vamos a repetir la serie. Un aumento de medio punto y un medio punto. Vamos a repetir toda esta serie en nuestra vuelta. Aquí sigo con mi aumento. Un medio punto. Realizo mi aumento. Medio punto. Aquí corresponde a mi último aumento. Y un medio punto. Cerramos siempre con un punto deslizado. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 4. Y esto vamos a realizar 2 medios puntos. Y un aumento. Continuamos 2 medios puntos. Y un aumento va a ser nuestra secuencia. Finalizamos con un punto deslizado. Vamos a realizar nuestra quinta vuelta. Y vamos a trabajar ahora con un aumento. Y continuamos con 1, 2, 3 medios puntos. De nueva cuenta. Aumento. Y 3 medios puntos. 2, 3, aumento. Y continuamos en toda la vuelta. Continuamos con nuestras vueltas de aumento. Y ahora vamos a realizar lo que son 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahora realizamos nuestro aumento. Continuamos. 4 medios puntos. 2, 3, 4. Y ahora realizamos nuestro aumento. Y seguimos repitiendo la serie. Ahora vamos a continuar. Y vamos a realizar nuestro primer aumento. Y ahora vamos a realizar 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos nuestro aumento. Y vamos a continuar toda esta vuelta repitiendo. Aumento, 5 medios puntos. Aumento, 5 medios puntos. Y estamos en la vuelta número 7. Ahora vamos a trabajar de la vuelta número 8 hasta la 16 solamente en medios puntos. Ya no vamos a realizar aumentos, solamente en medios puntos. Hemos trabajado la vuelta 8 hasta la 16 en medios puntos. Ahora vamos a realizar la 17 y vamos a trabajar con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De nueva cuenta voy a realizar 5 medios puntos. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Y realizo mi disminución. Y así voy trabajando toda esta vuelta. Continuamos con la vuelta número 18. Y también vamos a trabajar con disminución. Vamos a realizar nuestra primera, perdón, vamos a realizar primero 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahora realizamos nuestra disminución. Y vamos a repetir la secuencia. 4 medios puntos. Y realizamos nuestra disminución. Y continuamos con la secuencia para terminar con un punto deslizado. Vamos a continuar con la vuelta número 19 hasta la 30 solamente con medios puntos. Todas las vueltas las vamos a trabajar con medios puntos de la 19 a la 30. Ahora vamos a terminar nuestro último paso de nuestra oreja que es la vuelta 31. Ya les había mencionado que se iba a realizar 3 medios puntos. 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y aquí vamos a realizar nuestra disminución. Continuamos la secuencia. 3 medios puntos. Y con esto vamos a terminar lo que es nuestra oreja. Y vamos a realizar la segunda. Y así quedó nuestra orejita en medios puntos. Como no lleva relleno se puede elaborar en este punto además de que es muy rápido realizarlo. Vamos a hacer la segunda orejita para ya tenerlo y unirlo a nuestra cabeza. Ahora con nuestra cabeza vamos a bordar lo que es sus ojos y su nariz. Vamos a bordar nuestra nariz. Y lo voy a hacer. Esta parte es la que va a ir abajo. Entonces aquí es lo que voy a bordar en color rosa. Entonces puse unos alfileres como referencia en donde quiero el tamaño. Y voy a insertar de este lado. Aquí voy a insertar. Y voy a empezar a bordar la parte de la nariz. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque a veces se nos sale un poquito de relleno a la hora de estar bordando. Entonces voy a quitar mi alfiler para que pueda seguir realizando mi bordado. Entonces de esta manera voy realizando, voy pasando una y otra vez hasta tener la forma de la naricita. Y así vamos bordando toda la nariz. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Compártame tu imagen para mandarte saludos en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos pronto.